Hola, soy Lucía y os voy a contar en la historia de la M. El mes pasado un marinero iba paseando por el parque comiendo melón. Llegaba una camisa azul, como todos los marineros. Al rato se dio cuenta que una paloma le había hecho caca en su camisa. Después encontró a unos niños que venían del colegio con su mochila y les pidió su goma de borrar para limpiar su caca de paloma. Los niños se asustaron y pensaron que se los quería comer, como lobo a los cerditos cuando entró por la chimenea. El marinero se quedó muy sorprendido porque él lo que quería era limpiar su mancha. Salió del parque y vio como en el semáforo había un policía en su moto y alzó el marinero la mano para pedirle el pañuelo. Para limpiar su caca de paloma. Y el buen policía no solo le dio el pañuelo, sino que también le ayudó a limpiarse. Y el feliz marinero regresó limpio al cuartel. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!